El pase aquí a JP JP lo coge de mi, que sea más cedera Mira como lo hace así de bien, como van bien Como dijo Bloja antes, yo Somos diamantes que garbalgamos sobre diablos Yo, aquí en el club media fest, no hay rest JP ni rojo, sin descanso Yo, atrapo a cualquiera que quiera Competición contra el gran consón Y son en la forma de canción, en el micro Porque tú quieras ir más, para más veranos Vas a ir hacia atrás, porque tengo Lo que quieras más, ya lo ves Delante del arco de navidad Aquí en el hotel, aquí en el rollo Panamericano, pa 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 Panamericano Pero si la policía llega Y peca polas, porque unos cuantos Palazos para Arcano y Viola Arcano, hijo de puta, de granos en cualquier momento Hacemos parte de los que pasan de youtubers Con más talentos, nosotros somos Más raperos, que no están lentos, vamos más rápidos Somos un tren barra con movimiento ¡Porcero de tiempo! ¡Ruido! 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 ¡Woo!